Y para quitarnos toda esperanza, como dice Dante, ahora se nos ofende y humilla proponiéndonos como candidatos a ídolos populares que no saben nada de política, pero son famosos. El 27 de mayo, Diego Fonseca publicó en el New York Times un artículo titulado México y la decadencia de la política. La política, dice, cayó al terreno del freak show en México. El mercado electoral del país es un espectáculo al que solo le faltan los personajes de Federico Fellini. Y da ejemplos. Allí está Rocío Pino, una modelo apodada La Grossera, que promete implantes de senos si la eligen diputada. O Samuel García, que dice haber sufrido la mano dura de su padre porque lo despertaba de madrugada para ir al campo de golf y ahora ha reclutado a roqueros aventajados para que amenicen su campaña al gobierno de Nuevo León. O el tinieblas, el luchador de la máscara dorada, otro ejemplo de ridículo normalizado que cuando le preguntaron cómo integraría a la comunidad lésbico-gay a su gobierno, no supo qué responder. Fonseca agrega, estas candidaturas silvestres han banalizado la política cuando más se necesita vigilancia democrática, debates programáticos y planes concretos para resolver los problemas de fondo de México.